Fede, muchas gracias. Durante el lanzamiento de la Semana Nacional de la Desaparición Forzada que se llevará a cabo en Bogotá del 25 al 29 de mayo, los familiares de las víctimas pidieron a la Fiscalía levantar la reserva sobre los procesos para conocer en qué estado se encuentran las investigaciones. Además, exigieron al Procurador reconocer los 45 mil desaparecidos y no sólo los 2.700 de las FARC. Aseguran que el Ministerio Público ha invisibilizado los casos que involucran a agentes del Estado y a paramilitares. 20 y 15 años. Esos llevan Aura y Marcela esperando justicia por la desaparición de sus seres queridos. Nosotros no aparecemos como víctima, o sea, no aparecemos en el registro único de víctima cuando ya en la Fiscalía hay un proceso de la desaparición de mi papá. Más de 45 mil desaparecidos. Es una cifra extremadamente grande. Se sumarían todos los desaparecidos de América Latina y aún los sobrepasamos. Es absolutamente preocupante que en Colombia hayan tantos desaparecidos, pero que falte tanta voluntad política para investigar la desaparición forzada. A los años de dolor e incertidumbre que genera no saber el paradero de sus familiares, se suma la falta de reconocimiento como víctimas de algunas entidades del Estado como la Procuraduría. El Procurador General, como hemos denunciado hoy, se ha parcializado y solamente ha presentado un 10% de las desapariciones a cargo de las FARC. Además de los nulos avances en las investigaciones que adelanta la Fiscalía. Más de siete años y no he tenido la primera audiencia. Entonces, ¿qué pasa con el caso? Por eso, y con el propósito de esclarecer estos casos, piden crear una comisión de búsqueda en medio del proceso de paz. Las familias están pidiendo que el tema de la desaparición forzada se ponga sobre la mesa de La Habana. Nosotros pedimos una comisión de la verdad, una comisión de búsqueda realmente. Este fenómeno se discutirá y se visibilizará en Bogotá durante la semana de la desaparición forzada, que se llevará a cabo entre el 25 y 29 de mayo.